Hay una vasta tarea de la policía de Chascomús, algunos hechos recientes, está en línea el titular de la primera, el subcomisario Gerardo Ferreira. Hola Gerardo, buen día, gracias por atendernos. A ver, 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 este, que, este, estoy saliendo. Ahora sí, ahora sí, Gerardo, ahora te escuchamos. Hola, ¿me escuchas bien ahora? Perfecto, perfecto. Bueno, te saludo a vos, saludo a toda la audiencia. Gerardo, mucho, mucho trabajo, mucha actividad y, bueno, buena cosecha. Estamos trabajando arduamente en distintos puntos, hemos cambiado la forma de trabajar o la forma de encarar distintos delitos que se venían en aumento en esta localidad. Bueno, es como, nosotros venimos con unos resultados positivos y, bueno, estamos trabajando también para, bueno, mejorar y lo que es la tarea preventiva. Y, bueno, ahora estamos enfocados en las tareas de investigación con fines de poder recuperar elementos que fueron sustraídos en distintos hechos en esta localidad. Gerardo, bueno, ¿por dónde empezamos? Por los primeros, el tema, el tema de las motos que siempre, siempre preocupa tanto y termina generando a veces tantas tragedias. Bueno, hasta encontraron carreras picadas que se hacían. Contanos un poco eso. Sí, bueno, se logró establecer un lugar donde se instalaban a hacer maniobras de destreza, poniendo en riesgo la vida del tercero, la propia, pero bueno, eso más de la actividad que tienen estas personas que se dedican a esto, totalmente sin importar lo que es la deletería física de las personas. Ni las propias, ni las propias. Totalmente, totalmente. Bueno, bueno, enfocados a esa tarea y en el aumento de hechos delictivos contra la propiedad de las motocicletas, ¿no? Ahí estamos viendo alguna de las motos, te digo, en pantalla, estamos poniendo alguna de las motos secuestradas, que fueron varias. Sí, más que nada que hay muchas motocicletas que están destinadas para este fin, son todas sin plásticos, no tienen las debidas medidas de seguridad, ni tienen los plásticos pertinentes. Ni certificado de nacimiento deben tener. Pero bueno, el tema que nosotros también tenemos un incremento de hechos delictivos contra la motocicleta, y bueno, una de las estrategias para poder dar es tratar de dar con estas motocicletas que nosotros incluimos que son utilizadas a las sustraídas para armar este tipo de motocicletas y demás. Así que, bueno, se hizo un operativo conjunto con la fuerza descentralizada de esta fuerza, de esta localidad, logrando, bueno, divisar alrededor de 20 motocicletas, las cuales, bueno, se fueron, se fugaron algunas por las vidas del ferrocarril vieja, y otras, bueno, se lograron incautar dando la intervención al seguridad urbana, en virtud de que carecían de todo tipo de documentación para conducir motocicletas. Este es el primero de muchos operativos que se van a ir realizando en distintos lugares, así que es un puntapié inicial para, bueno, tratar de frenar un poco más. Además de que se tomaron fotografías y se tomaron un montón de elementos de prueba para iniciar la debida investigación respecto al 193 bis, que ya nosotros nos trajo resultados positivos que se llenó la vivienda. Así que vamos a avanzar en ese aspecto para seguir poniendo en disposición y material la disposición de la justicia para que obren de la misma manera con respecto a algunas personas que tenemos identificadas para este tipo de delitos. Fernando, ¿Hubo novedades en torno a las entraderas que venía sufriendo la sede de Cáritas? Sí, bueno, ayer en horas de la mañana se procedió a la presión de una persona mayor de edad, en momentos que después que había ingresado al predio de Cáritas Vispado, en calle Cramer, y luego de saltar un portón, procedió a romper pared y elementos del lugar para poder sacar elementos de bronce, de instalación eléctrica y otros elementos. Procedimos a la presión, todos los elementos en su poder, que quedaron a disposición de la justicia y bueno, en horas de la noche el juego de garantía dispuso la conversión de detención a la presión que venía sufriendo esta persona. ¿Sería la misma persona que ya había ingresado antes? Bueno, si bien tenemos los indicios pertinentes, no nos alcanza con los elementos de prueba que tenemos para poder adjudicar a las demás, pero bueno, seguiremos trabajando para poder adjudicárselo, dado que la persona en la forma de manejarse dentro del lugar y demás, se ve que es una persona que ya había estado en el lugar y bueno, o más sumado a más otros elementos, pero bueno, es materia de investigación. Ya estaba casi para calzarle los hábitos. Pero bueno, estamos trabajando y es nuestra responsabilidad continuar realizando tareas en esta investigación, no solo nos quedamos porque ya lo aprendimos, nos olvidamos, tenemos que continuar para demostrar si esta persona tuvo participación en los hechos anteriores para que, bueno, que le caiga la responsabilidad que le corresponde, ¿no? Cuando la producción te llamó recién, estábamos siguiendo de cerca la publicación de información oficial y me dice la producción, faltaban subir algunos hechos todavía, estaba en plena tarea de comunicar Ferreira. Sí, me tomo un minutito cuando puedo para poder ir pasando. Bueno, vamos a tener alguna primicia entonces, contanos qué falta subir. Sí, bueno, en estas últimas horas, bueno, en estos últimos días, personal, así como te venía contando, que hubo un incremento en motocicletas, en la sustracción de motocicletas, el personal policial hizo distintos operativos, logrando secuestrar alrededor de tres, cuatro motos con pedido de secuestro, cuadros de dos motocicletas y motopartes, ¿no? Las partes de las motocicletas, que, bueno, eso es lo único que puedo informar respecto a eso, para llevar la tranquilidad, se comunica solamente eso, con fin de llevar tranquilidad a las personas que fueron víctimas de las cuales le han sustraído su motocicleta, que para muchos es un medio importantísimo para su vida cotidiana, es darle tranquilidad de que el personal policial está trabajando, hay veces que eso nos hace muy difícil, pero bueno, es darle aliento para que no bajen los brazos y tener esa cuota de fe de que la motocicleta puede llegar a aparecer, ya estamos encaminados, hay muchos elementos de prueba que tenemos en nuestro poder para poder avanzar, y bueno, nos quedan recuperar varias motocicletas, que viene un delito que viene en aumento, pero es a nivel general, no solamente en Chajomú, pero bueno, trabajamos en todas las cuestiones, y bueno, se publicó eso también, después tenemos una prensión de la madrugada, del día de la fecha, en el cual una persona masculina, mayor de edad, había ingresado, tras saltar un portón de dos metros, a una vivienda en construcción, el dueño había visto por las cámaras de seguridad ese movimiento y había escuchado los ruidos, decidió llamar a 9-11, y esos minutos que se hacen eternos hasta la rueda de la policía, el mismo decidió ingresar a la vivienda, a ese lugar, y bueno, fue agredido con un palo por una de las personas, lo cual, bueno, se genera una lucha en el lugar, y inmediatamente el personal que ya estaba próximo lo procedió a prender, y lo puso a disposición de la justicia. ¿Cómo está la víctima? Bien, bien, es una lesión leve, así que, bueno, en este momento la persona, perdón, todas las actuaciones que se culminaron a las primeras horas del día de hoy y de la hora de la madrugada, ya están en poder de la justicia, y bueno, ahora queda que la justicia determine si esta persona va a continuar detenida o va a recuperar su libertad. Bueno, Gerardo, nos queda algo más todavía. Sí, sí, hace minutos atrás personal policial procedió a prender a una persona mayor de edad también, con antecedentes. ¿De la vía pública? Sí, sí, en momentos después de que el mismo había ingresado a un predio, a una fábrica a fines de sustraer cableado todo ello con vagones del ferrocarril, la empresa, bueno, es una empresa conocida acá de Chacomús, que se dedica a la reparación de los vagones del tren. Así que, bueno, se está recibiendo el testimonio y la denuncia pertinente a la empresa, y bueno, esta persona, bueno, queda prendida por el delito de robo, y bueno, vamos a ver también después la fiscalía, o le perdon, la justicia, a ver qué determina respecto de la libertad de esta persona. Bueno, Gerardo, el trabajo no falta por lo que se ve. No, tenemos que seguir trabajando, no nos importa tener un cúmulo de trabajo, tenemos el personal y las ganas, ¿no?, de continuar por este camino, tenemos que, a veces que se nos hace complicado, y bueno, tenemos que en ese momento estar más, más fuertes que nunca para poder dar una solución a los vecinos de Chacomús, y bueno, tenemos que continuar por este camino. Felicitaciones por los logros y por los resultados, Gerardo, gracias por la atención, ¿eh? No, por favor, estamos en comunicación, se lo ha dado a la audiencia. Gerardo Ferreira, el titular de la comisaría primera de Chacomús, dialogando con tiempo de radio en el final casi de nuestro programa de hoy.